Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jorge Gastelum, para los que no me conozcan, y el día de hoy vamos a renovar unas lámparas. Entonces, quédense, póndanselo cómodos. Y vamos a empezar, dice mi gallina. Vamos a utilizar esta lámpara que ya teníamos en casa, voy a quitar la parte de arriba. Si ven, aún tiene el plástico. Y la base de esta lámpara, pues no es actual, pero esta me funciona muchísimo con el nuevo diseño que le vamos a dar. Para este proyecto vamos a utilizar barras de silicón y también, por supuesto, una pistolita de silicón. Esta ya la tenía yo y me ha funcionado bastante. También vamos a agregar estos palitos que son de 4x20 y estos los compré en Modatela. Vamos a utilizar un esmalte de lo hibre en agua de Sherwin-Williams. Anteriormente ya hemos utilizado este tipo de esmalte. Vamos a usar tres colores, que va a ser gris, negro y blanco. De preferencia que sea en secado rápido. También, por último, vamos a usar una brocha que ya tenía y unas tijeras. Lo primero que vamos a hacer es quitar la base de nuestra lámpara. Esta lámpara, pues es prácticamente nueva o nunca se le quitó el forro. Eso también pasa mucho en las casas, en decoración, cuando se compra tanto refris o en microondas. Que no quieren quitarle el plástico por miedo a que se vaya a ensuciar. Ahorita se lo vamos a quitar, lo vamos a hacer a un lado. Porque lo primero que vamos a necesitar es pintar la base. Y vamos a utilizar el color gris. Este, yo tengo esmalte diluible en agua de Sherwin-Williams en color negro, blanco y también este gris. Algunos de estos colores ya los utilicé en el canal. Y vamos a batirlo un poco porque está un poco seco. Lo bueno de este que es diluible en agua es que le puedo echar un chorrito de agua. Y pues ya queda como nuevo y puedo seguir utilizándolo. Esto lo compré hace como unos seis meses más o menos. Entonces el color que voy a utilizar es gris, que va a ser la base de esta lámpara. Esto lo vamos a ir pintando todo poco a poco con una brochita. Lo que me gusta mucho de estas pinturas es que con una primera base ya cubre bastante. Y también lo que me gusta de que sea diluible en agua es que no hay necesidad de ponerle químicos como tíner para que esta pueda diluirse mejor. Esto lo único que le puedes estar echando es poquita agua si gustas. Si lo ves como muy espeso. Si tú lo ves muy espeso puedes agregar un poco más de agua para que te pueda quedar la pintura más, pues, ¿cómo se le puede decir? ¿Aguadita? Ligerita. Más ligera. Y esta cinta hay que ponerla para no manchar el cable y que quede lo más prolejo posible. Vamos a ir pasando por todos lados. Recuerden, esta es la primera capa y no tiene que quedarles perfecto. En la segunda ya se va arreglando un poco más. Como pueden ver, el fondo es un café. Este tono de café se usó hace mucho, como que estaba en tendencia de moda. Ustedes me pueden confirmar, muchos de nuestros papás o abuelitos, casi la mayoría de sus muebles son de ese tono. Y vamos a asesorarnos de que todos los espacios queden bien cubiertos para que en la segunda capa ya quede un poquito mejor. Y también después de poner este gris, que es un gris muy clarito, incluso es un gris más claro que el que tengo yo en mi sala. Y vamos a agregar también unas chispitas. Ahorita les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Otra cosa también de esta pintura es que este se queda rápido, entonces este tutorial lo puedes hacer muy fácil en tu casa. Si tienes muy poco tiempo, lo puedes hacer. Aquí le estoy dando ya la segunda capa. Esto me ayudó a que el color quedara pues mejor. El tono anterior estaba como un poco intenso para el tono pues claro que estamos utilizando para este proyecto. El tono quedó muy lindo. Ustedes si quieren lo pueden pintar con brocha o incluso también con unas esponjitas. Si te queda mucha pintura te recomiendo que tapes muy bien el frasco para que lo puedas utilizar después. Ahora con la lámpara voy a quitar este plástico protector. Por favor quiten los plásticos de las cosas que ustedes compran. Esta es su única función, es que no se vaya a manchar cuando está en tienda. Vean cómo quedó, está muy protegida obviamente por el plástico. Lo que vamos a hacer primero es empezar por la línea donde está la junta. Entonces vamos a ir tapando eso con los palitos de madera que les enseñé anteriormente. Los voy a ir sacando de la bolsa para tenerlos a la mano y sea más fácil de manejarlo. El siguiente paso es ir pegándolo con el silicón que ya compramos. Esto nos va a ayudar muchísimo a que se adhiera más. Y la tela, eso nos va a funcionar muchísimo la que ya está en la lámpara. Hay que colocar el silicón directo al palito con algunas pequeñas gotitas. Esto es para que se vea lo menos posible el silicón por los lados. Entonces lo vamos a colocar, recuerden un dedo de distancia. Y también con nuestra mano por abajo vamos a ir presionando para que este tenga un mejor agarre. A veces en estos paquetes vienen algunos palitos como dañados o que ya vienen como cuarteados. Yo te recomiendo que los revises bien antes de pegarlo para que no vayas a dañar la tela ya de la lámpara. Y esto sea más fácil y se vea un poco más limpio el trabajo. Otra cosita más por recordarles y que no está de más decírselos es que tengan mucho cuidado en pegarlo porque es silicón caliente. También otra opción si lo quieres hacer con tu hijo o en familia es pegarlo con silicón frío. Este también te va a funcionar y también funciona con pegamento en tela. Y así vamos a ir colocando todos los palitos. Esto también cuando los estemos colocando hay que fijarnos bien de que no se nos vayan chuecos, que no esté uno más salido que el otro. Este estilo de lámpara yo ya lo había visto en tiendas como Zara Home y pues a un precio más elevado. Pero si tú haces esto en casa vas a ahorrarte mucho dinero, incluso puedes reutilizar algo que ya está en tu casa. O también puedes encontrar muy fácilmente este tipo de lámparas en algún bazar o en unos tianguis. Ya en esta parte nada más me hace falta pegar los últimos tres palitos, entonces ya casi lo terminamos. Y me gusta mucho cómo se ve el color natural de la madera con el beige de la lámpara. Una vez terminado hay que asegurarnos de quitar todos los hilitos, así que quedan como del silicón. Esto pues para que no se vean ahí pegados y se vea un poco mejor. Y una vez ya pintado, ahorita le dimos la segunda capa a la base de la lámpara. Ya terminamos de poner todos los palitos en la pantalla y ahora vamos a abrir la pintura color negro que ya les dije que tenía. Si se fijan, esta pintura ya la tenía ya bastante tiempo, está todo oxidado de aquí, pero la pintura se sigue conservando bien. Miren, está casi nueva. Con este negro nos vamos a servir para hacer algunas texturas en la parte de acá. También vamos a usar el color blanco. El primer color que estoy utilizando es el negro, esto para hacer algunas manchitas. Queremos darle como un aspecto de cemento también. Este acabado lo pueden lograr con un cepillito ya sea de dientes o con una brocha como lo estoy haciendo yo también en este momento. Y lo que les recomiendo es mojarla un poquito para que sea más fácil de que se pueda salpicar. Porque la pintura que yo estoy utilizando es un poco espesa, pero como es diluible en agua, pues nada más le eché un poquito de agua y con ese es el que estoy logrando este efecto. El siguiente paso es agregar el tono blanco. Ya cuando agregué el blanco con el negro ya me estaba gustando más. Al principio cuando estaba como salpicando solo el negro dije, esto como que no se ve bien. Pero ya después me gustó muchísimo, quedaba como la inspiración que busqué en Pinterest y vean el acabado que está. Me gusta mucho, he visto demasiado este tipo de acabado en internet. Creo que está en tendencia tanto en jarrones, en platos y también en macetas para tus plantas. Ya saben cómo hacerlo, está fácil. Y otra opción, si tú ya no tienes la lámpara por alguna razón, se te haya roto o solo quieres conseguir de estas, puedes usar dos de estas para ponerlas a un lado de tus muros. Esta nada más es como una simulación para que ustedes se puedan animar a hacer esto también. Pero también lo puedes poner tú con algún cable que tenga electricidad y aquí abajito nada más vas a poner el foco. Y ya lo puedes colgar así, esto se vería muy bien del lado de la cama en tu habitación, quedaría bastante bien. Y ahora sí ya nada más lo único que vamos a hacer acá, voy a quitarle este nudo que le hice aquí para la demostración. Y lo voy a poner ya en la lámpara. Una vez que tenemos esto aquí, vamos ya a poner esto por acá. Lo único que se hace es meterse aquí y aquí es donde va el foco. Hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo, compártanlo también y suscríbete si todavía no lo has hecho. Tengo más videos planeados como este, así tutoriales fáciles, rápidos, pero que se vean caros también, pero con muy poco presupuesto. Entonces suscríbanse y ya fui a comprar las demás cosas para esos videos. Entonces los veo en el próximo video. Adiós.